Tras mi renuncia a despertar en viejos sueños tibios Tras la agonía de escapar sin escapar de nada No sobran los rincones, no rectan los detalles Se inundan las distancias sin poderlas recorrer Son mis fantasías dentro de vos Reverberante en tu mirada Silencio al tiempo en las mañanas Son mis fantasías dentro de vos Silencio al tiempo en las mañanas Silencio al tiempo en las mañanas Son mis fantasías dentro de vos Tu voz denota que aún estás en un lugar remoto Son nuestras obras que al marchar se tornan irrisorias Es un momento, nada más, tan solo un instante En que no pienses en perder Solo en escaparte Solo en escaparte Dejaré un mensaje aquí y lo leeré Al despertar Yo dejaré un mensaje aquí y lo leeré Al despertar Son mis fantasías dentro de vos Reverberante en tu mirada Silencio al tiempo en las mañanas Son mis fantasías dentro de vos Silencio al tiempo en las mañanas Silencio al tiempo en las mañanas Silencio al tiempo en las mañanas Son mis fantasías dentro de vos Silencio al tiempo en las mañanas 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 Son mis fantasías dentro de vos Silencio al tiempo en las mañanas 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 Silencio al tiempo en las mañanas